Música Estamos haciendo entrega del primer taxi 100% eléctrico. Es decir, es un vehículo que tiene todas las prestaciones de cualquier otro vehículo, pero que es cero contaminante. Es muy importante porque nosotros tenemos 15.600 licencias de taxi en la Comunidad de Madrid y por eso nosotros quisimos desde el primer momento hacer una apuesta por la renovación de la flota a favor de estas nuevas tecnologías y en el periodo de este año que llevamos con este proyecto hemos ayudado ya a cambiar 550 vehículos. Lo hemos hecho, como saben, poniendo en marcha un plan de ayudas que durará hasta el año 2020 y que va a dar ayudas que oscilan entre los 1.000 euros hasta los 6.000 euros a los que decidan cambiar este vehículo. En este caso, que es un vehículo eléctrico 100%, la ayuda, me decía Antonio, llega a los 6.000 euros. En definitiva, creo que es hoy un día importante desde el punto de vista de la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos de Madrid, del apoyo también a las energías renovables, en este caso a la electricidad, que es una industria fundamental también para Madrid para el desarrollo de los próximos años. ¡Gracias!